Gracias compañeros en estudio principal de HCH Televisión Digital me encuentro en la iglesia Santa Lucía del barrio Mexicapa de la ciudad de Gracias Lempira donde a esta hora se están desarrollando varias actividades, esto como víspera a la celebración del día de Santa Lucía que será mañana lunes. Me acompaña Freddy Torres quien es el coordinador de esta iglesia que nos va a conocer cuáles son las actividades que van a estar desarrollando hoy y también el día de mañana para que toda la feligresía católica pueda darse cuenta, muy buenas. Buenas tardes, hoy tenemos ya entre unos minutitos el repique de campanas con quema de pólvora, son tres campanazos alusiones a lo que es el ángelos que se hace a las doce. Luego a las cuatro y media vamos a recibir a San Sebastián, la imagen del mártir San Sebastián que se hace un encuentro con la imagen de Santa Lucía. Luego a las cinco de la tarde se tiene la celebración de la Santa Misa, estas son las actividades de este día. Y mañana se tiene alborada a las cuatro de la mañana, tenemos la Santa Misa patronal a las diez de la mañana y también una que está para las seis de la tarde. La iglesia católica está de fiesta precisamente aquí en el barrio Mexicapa, vienen católicos de distintas partes del departamento de Lempira, es así. De Lempira y parte de gente que viene de Copán, hay hermanos que vienen hasta de San Pedro porque este es un lugar de peregrinos que vienen a visitar a Santa Lucía. Ya durante estos días ha habido un poco de gente que ha venido el día de antier, ayer y hoy por la mañana ha venido bastante gente a visitar la imagen de Santa Lucía. Santa Lucía es la abogada de la vista. Así es, se tiene esa, se le pide por la vista y bueno, por el martirio de ella que fue en ese sentido, pues la gente le atribuye pues muchos milagros por intercesión de ella a Santa Lucía. Año con año se desarrollan las distintas actividades. Así año con año, a pesar de la pandemia el año pasado, hubo celebración con todas las medidas de bioseguridad y hoy igual está previsto. Mañana tenemos la presencia de Monseñor Walter Guillén, que es el obispo de esta diócesis. Muchas gracias a Freddy Torres, quien es coordinador pues de la iglesia de aquí de Santa Lucía. Vamos a hacer un pequeño recorrido, compañeros, allá en el estudio principal. También aquí los comerciantes aprovechan para poner sus puestos de negocio y poder recuperarse. Vamos a mostrar por aquí compañera, hay distintos puestos de conserva, vemos tiro al blanco y distintos accesorios que están aquí justamente fuera del templo Santa Lucía. Vamos a tratar de conversar con algunos de los comerciantes que aprovechan para poder alivianar un poco sus deudas. Amigos, si me permite, vamos a ver por allá, bueno están un poco retirados, pero estas son las actividades y los puestos que se encuentran aquí fuera del templo en la iglesia Santa Lucía, en el barrio Mexicapa de la ciudad de Gracias Lempira. La invitación está hecha para todos, la filigresía católica que está aquí en la ciudad de Gracias Lempira y alrededores para que puedan ser parte de todas las actividades que se están desarrollando. Con este contacto voy a retornar hasta los estudios principales de HSH Televisión, pendientes con un nuevo contacto por la tarde donde se desarrolla el baile de Huancasco, una tradición de años aquí en el departamento de Lempira que consiste en la unión de dos pueblos. Voy a retornar hasta los estudios principales, les informó Adriana Oliva. Gracias. 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 Gracias.